y escuchábamos al grupo perdón si lo nombro mal porque tenemos alguien que sabe exactamente cómo se dice el está este tema que hemos escuchado hace un momento nada más este rap palestino estamos ya para saludar al embajador de palestina en argentina es un día del bajet él es periodista también y político lo saludamos olivier rebusen marías monzones mi nombre bienvenido a ligar mi amor hola qué tal gusto saludarles y un abrazo para ustedes y para la liga y sus componentes embajador muy buenas tardes olivier rebusen aquí lo saluda la primera pregunta obligada tiene que ver con cuál es la situación actual tras esta nueva estalada represiva del estado israelí que tuvo desde los desalojos violentísimos en jerusalén hasta los ataques indiscriminados sobre la población de la franja de gaza que qué panorama podemos pintar el día de hoy lamento decirlo pero es casi apocalíptico las imágenes que estamos viendo a través de las pantallas de canales de televisión la destrucción que ha dejado el bombardeo israelí a gaza inclusive conforme a estadísticas que ofrece organismos de naciones unidas habla de 17 mil viviendas locales centros educativos sanitarios que han sido bombardeados decenas de miles de damnificados que están en este momento viviendo en escuelas porque sus viviendas ya no son habitables lamentablemente después de tanta destrucción y tanta muerte el motivo que causó esto que son las políticas que implementa israel de limpieza étnica en el territorio palestino ocupado siguen intactas pues hoy una vez más las los efectivos israelíes han vuelto a reprimir en el barrio sech jarrah donde las casas de muchas familias palestinas son reclamadas por colonos judíos que han presentado documentos falsos de propiedad y a su vez los palestinos han presentado los documentos de propiedad fundados en documentos jordanos y turcos porque palestina al que siria el líbano jordania todo el mundo árabe estaba bajo dominio turco otomano y los documentos de propiedad se encuentran en estambul en los archivos en estambul y estas familias palestinas han han tenido acceso a estas a estos archivos y tienen los documentos que comprueban que son propiedades palestinas entonces la justicia y el gobierno de israel dictaminó el desalojo de estas familias y hoy volvieron a ser reprimidas ayer mismo el mismo día que se llega a la tregua hubo represión en la mezquita de laxa por parte de los efectivos israelíes así que lamentablemente hemos vuelto a lo mismo en ese sentido embajador lo que uno ha visto sí que si bien históricamente había una solidaridad de los sectores populares de las izquierdas de los sectores publicistas en todo el mundo con la causa palestina lo que vemos es que la bandera de palestina libre y la bandera del fin la ocupación aparece en marchas cada vez más masivas en el mundo entero pese a los intentos de algunos gobiernos pro occidentales como como dicen ustedes esta situación si es destacable el rol de la solidaridad con el pueblo palestino hoy mismo en este preciso momento se desarrolla una manifestación en 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 londres enorme manifestación en solidaridad con el pueblo palestino algo que yo diría que hace décadas no se veía una gran manifestación en eeuu en detroit se calcula que hubo un cuarto de millón de manifestantes en contra en en contra de la agresión israelí y a favor de los derechos del pueblo palestino hasta en nueva york y washington ha habido manifestaciones masivas esto es un elemento novedoso lo de eeuu porque siempre a lo largo y ancho del mundo ha habido manifestaciones y siempre en eeuu nunca han sido tan masivas esto es un una prueba de que eeuu aunque se puede engañar a algunos todo el tiempo es imposible engañar a todos todo el tiempo eeuu y ahora eeuu las redes sociales eeuu se han eeuu generalizado y es muy fácil difundir imágenes de lo que ocurre en el terreno al instante esto ha tenido un efecto de enorme el problema no es en la solidaridad porque siempre la ha habido porque la solidaridad normalmente nace entre los pueblos y las organizaciones y de la sociedad civil y estos siempre han estado donde corresponde en el momento que se necesite el problema son los gobiernos especialmente de las grandes potencias que ven a israel como su criatura pero más que criatura es su instrumento para mantener su dominio y esto no es algo que se somete o es producto de un análisis político sino no lo han dicho claramente varios líderes mundiales y en estos días circula un vídeo donde el propio joe biden presidente norteamericano en un vídeo dice que se pregunta podrían imaginar lo que habría que invertir si no estuviera israel y afirma que si no existiera israel habría que inventarlo porque se imaginan lo que hay que invertir para mantener nuestros intereses en esa región este es el tema este es el tema embajador de las situaciones ha tenido que ver con la con la huelga declarada por la población palestina que trabaja que presta servicios en en territorio israelí ocupado digamos este que qué análisis hace de eso y le pasa después a maria para que haga la última pregunta para una una corrección no es no es población brinda servicios en israel sino son ciudadanos israelíes de origen palestino son ciudadanos aunque si israel los trata y los ve como esclavos porque israel es el único que yo sepa el único estado del planeta que ejerce el aparte la discriminación la segregación el racismo no apoyado por leyes que ha dictaminado el kneset producto de el adoctrinamiento de la sociedad israelí porque hoy en el kneset o parlamento israelí en la mayoría absoluta de esta extrema derecha y derecha fascista y acá me gustaría destacar dos cosas una es aquella ley titulada la ley de estado nación que afirma que el estado de israel es el estado de los judíos por favor es el estado de los judíos quiere decir que los no judíos israel no es su estado y también es la misma ley afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos esto es por un lado por otro lado en los últimos las últimas semanas fueron difundidos dos informes de suma importancia y a mí me gustaría invitarlos por favor como liga por los derechos humanos tenerlos presente un documento que es un informe de beth-selem un organismo de derechos humanos israelí que denuncia el aparte que ejerce israel sobre el pueblo palestino y el otro informe es de otro organismo internacional que es human rights watch que difundió un informe extenso de más de 200 páginas donde detalla el aparte que vive el pueblo palestino bajo ocupación y acá considerando las dos cosas la ley del estado nación que es el estado de los judíos entonces los ciudadanos de origen palestino que son ciudadanos israelíes pero de origen palestino no tienen no tienen los mismos derechos no tienen los mismos derechos y tienen un trato inferior tanto por la sociedad israelí como por las autoridades oficiales gubernamentales entonces es normal que esta gente en algún momento reaccione y ojo no es la primera vez que este sector de la población se levanta en contra de las políticas de discriminación del estado de israel porque en el año 2000 inclusive el ejército israelí mató a 13 palestinos o sea ciudadanos israelíes de origen palestino en las protestas en el año 76 hubo un gran levantamiento y anualmente conmemoramos el día de la tierra porque este sector se levantó en contra de las políticas israelíes de expropiación de sus propiedades y de su discriminación legal porque está consagrado con leyes si esto es importante hay que tenerlo presente como un elemento adicional pero se suma a lo que es la ocupación del territorio palestino ocupado en la llamada guerra de los seis días en 1967 que es la franja de grasa cisjordania y jerusalén oriental embajador le agradecemos muchísimo su participación en este programa sabe que tiene todas las veces que resulte necesario que usted así lo disponga el micrófono a su entera disposición para mostrar no nuestra solidaridad con la causa palestina sino para exigir el cese de la parte y la represión del estado israelí sobre la población palestina se lo agradezco lo tengo presente y la liga siempre ha estado presente al lado de la lucha del pueblo palestino es muy agradecido es para agradecerlo profundamente y yo por mi parte quiero solidarizar con el pueblo argentino en estos momentos difíciles donde la pandemia está llegando a cifras alarmantes mi solidaridad con las familias de aquellos que han perdido la vida y el deseo de que juntos salgan de esto de la mejor forma posible así que un abrazo para todos e